Bueno, carteleros y carteleras, bienvenidas una vez más. Hoy estoy aquí con Fernando León de Araneo, que ha venido a presentarnos su última película, El buen patrón. Antes que nada, la vi la semana pasada. Me ha encantado, me ha flipado. Enhorabuena. Muchas gracias. Me parece muy curioso porque casi siempre tus películas han estado protagonizadas desde el punto de vista de la clase obrera. ¿En qué momento decides que ha llegado la hora de darle la vuelta y poner el foco justo al otro lado? Eso me pregunto yo, ahora que lo dices. No lo sé, la verdad es que sucede de manera instintiva. Al final encuentras una historia que te gusta, es verdad que soy consciente cuando aparece de que habla de parecidas cosas que hablaban algunas películas anteriores y que tienen que ver con el trabajo, con el mercado, con lo que no funciona o funciona peor de lo que debería. Y el ángulo, el punto de vista, aparece solo. Realmente es el inicio de la historia. Es ese personaje del buen patrón que interpreta Javier. Hubo algo que me sedujo en él. Me parecía que me daba la posibilidad de hablar de las relaciones laborales en un lugar de trabajo, en una fábrica en este caso, de fabricación de básculas industriales. Y que también su manera de manejarse con sus empleados pues traía humor. Me apetecía hacer una película con humor y ya está. Sobre el tono quiero entrar luego, pero ya que hemos mencionado a Bardet, parece absurda la pregunta por vuestra relación ya de varias películas y porque, bueno, Bardet no hace nada mal, pero ¿en qué momento le eliges? Porque es cuanto menos irónico que después de ser su santa pues le conviertas en este patrón. Pues del mismo modo no es algo que esté ahí desde el principio. Yo empiezo a trabajar en la historia y es algo que suelo hacer, muy en el aire, imaginando a un personaje. Sí creo que es mala idea muchas veces escribir un personaje para un actor porque luego a lo mejor no lo hace y te encuentras como con un traje hecho a medida de alguien que no quiere hacer el personaje. Entonces intento evitarlo siempre para no llevarme ese tipo de chascos. Entonces, si escribí el personaje, la historia y cuando tenía un primer guión, un segundo guión ya un guión que se podía leer, pues se lo compartía Javier. Ese fue el momento en el que terminando la primera escritura ya empezaba a imaginarle a él como el patrón. Y ya digo, no es porque supusiera una especie de contraplano de los lunes al sol, es porque me apetecía mucho trabajar con él, sentía que lo podía hacer muy bien, tan bien como lo ha hecho. O sea, me parecía que era un actor muy adecuado. Me apetecía trabajar de humor también con él, a la comedia, que es algo que no habíamos hecho tanto. Sobre su personaje, los lunes al sol, sobre Santa, tengo aquí que en la entrevista que te hizo Pablo Iglesias, describes a Santa como la defensa de la identidad y de la integridad. ¿Qué es entonces Blanco? Bueno, él defiende su identidad con mucha fuerza también, lo que pasa es que su identidad es muy contrapuesta a la de Santa. Si no podría decir lo mismo sobre la integridad, supongo. Blanco es un personaje que además, que yo creo que conecta con una tradición que es muy nuestra, que es la de la picaresca. Blanco es un picarón, es alguien que está acostumbrado a caer de pie, a que las cosas le salgan bien. Yo creo que eso permite una cierta o mucha identificación con él, porque el picar nos hace gracia, ¿no? Nos cae bien, de alguna manera le admiramos, ¿no? Decimos, ¿cómo es posible que este tipo sea capaz de salir de todas estas situaciones, no? Por más que lo que haga no nos guste o no estemos de acuerdo con lo que hace, ¿no? Si hay algo en su manera de proceder, de moverse, que yo creo que despierta simpatía. Esta es una de las cosas que con Javier teníamos muy claro, ¿no? Que queríamos que sucediera, ¿no? Pero bueno, sí representa, supongo, que los valores contrarios, ¿no? Si imaginábamos mucho una conversación entre ellos dos, ¿no? Entre esas dos visiones del mundo que son santa y blanco, ¿no? Yo, vamos, todavía pienso en escribirla y en intentar hacerla un día porque me gustaría mucho verla. Hemos mencionado Iglesias, tú siempre has mostrado que tienes interés en la política, bueno, al final todo es política. Hiciste el documental Política Manual de Instrucciones, que por cierto está en Filming, como casi todas tus películas, que me las he estado revisionando ahora. ¿A quién votaría Blanco? Pues mira, yo creo que Blanco se votaría a sí mismo. Tengo que decirte que esta pregunta fue una de las primeras que me hizo Javier cuando empezamos a hablar del personaje y algún otro actor en relación con los suyos también, ¿no? No sé por qué parece que ahora eso se puede considerar que de alguna manera define, ¿no? Define a alguien. Pues en este caso, la verdad es que cuando me lo preguntó Javier, creo que tardé tres segundos en responderle y me salió eso, ¿no? Realmente lo que te acabo de decir, se vota a sí mismo, ¿no? Es su única bandera, su única ideología es el mismo, es su beneficio, es que las cosas le vayan bien. Es un personaje que seguro podemos definir como conservador, el lugar donde vive, la empresa que tiene, la casa. Pero yo creo que se vota a sí mismo, que es una manera de decir que él está bien con quien esté en el poder, sea quien sea, ¿no? Sea un partido de derechas, sea un partido de izquierdas, él estará ahí siempre cenando con alguien en un restaurante, explicándolo de acuerdo que está con las cosas que están haciendo, ¿no? Es un, ya digo, es un pícaro. De hecho, esto es un pícaro, es muy español, es como muy reconocible. Yo no he tenido ningún jefe así en concreto, pero por algún motivo lo reconocía muy fácil en gente que conozco, en actitudes, en tal... Pero ¿es extrapolable fuera? ¿Lo van a...? ¿Creéis que es una película que se vaya a entender muy bien fuera en otros...? Yo estoy seguro, yo creo que, o sea, yo por varias razones, ¿no? O sea, por lo que cuenta, ¿no? Y por cómo lo cuenta también, por lo que cuenta en el sentido de que al final habla de las relaciones de poder, ¿no? Que se dan en un centro de trabajo, y yo creo que eso sucede al final en cualquier centro de trabajo, esté en España, esté en Europa, esté en Estados Unidos, ¿no? Tiene que ver también sus objetivos, su manera de proceder con sus empleados, tiene que ver también con una... con una forma de entender el mundo y que tiene mucho que ver con la economía de mercado también, ¿no? Con una economía capitalista como es la nuestra y como la que es en tantos países. Yo creo que todo lo que él hace y todo se va a entender bien fuera por esa razón, ¿no? Porque al final esa dinámica no cambia tanto, ¿no? Al final la lógica es la misma, es la de la plusvalía, es la del beneficio, y en ese nombre, ¿no? Yo creo que esa es la única religión y el único partido, digamos, detrás del que va blanco, ¿no? Pero también por el humor, ¿no? Yo creo que muchas veces el humor es cultural o es coyuntural, ¿no? Y yo creo que ese humor viaja muy mal, nos pasa a veces, ¿no? Y en una comedia muy exitosa de Estados Unidos o de Francia y no acabas de entrar en ese humor porque es cultural, ¿no? A mí me gusta mucho el humor que nace al revés del drama, ¿no? Del dolor. Creo que en esta película es así, ¿no? Yo creo que ese humor es más universal. Creo que resiste mejor el paso del tiempo y creo que viaja mejor, se entiende mejor también en otros países. Así que eso será una ventaja para los Oscars porque la película está preseleccionada para, o sea, seleccionada para representar a España. ¿Cómo fue esa noticia? Porque la última vez fue con los lunes al sol, que es de nuevo, hay como muchos paralelismos constantes entre ambas. Sí, yo me voy dando cuenta conforme avanzan las cosas. Esperemos que esta vez acabe mejor en ese sentido, ¿no? Y que la película termine estando nominada allí, ¿no? La noticia la recibimos, pues como imaginas, con muchísima alegría, porque es el voto de los compañeros al final, de la academia, de la gente que hace películas y que sabe de la dificultad de hacerlas y de que queden bien incluso, ¿no? Entonces para mí es un... lo vivo de esa manera, ¿no? Como un apoyo de la gente que hace cine, de la gente que... los compañeros de oficio, ¿no? Y pues con mucha alegría y con mucha responsabilidad también, ¿no? O sea, ahora hay que trabajar y ojalá la película llegue a estar entre las cinco nominadas. Me da curiosidad porque también, bueno, yo me he documentado y te he escuchado decir que la documentación es como tu parte favorita de hacer una película. Es muy obvio ver cómo te podías haber documentado, pues para los lunes al sol, para princesas, para un día perfecto. ¿Cómo te documentaste para esta película? No tanto. Tengo que decir que en esta ocasión no fue tanto así, ¿no? No hubo tanto trabajo de documentación, ¿no? Intenté hacer una documentación muy específica sobre la fabricación de básculas. Me fue difícil. Estábamos en ese verano con una ola de COVID todavía muy fuerte, con lo cual era muy difícil el acceso a fábricas. Lo intentamos, de hecho no lo conseguimos. En el caso específico de las básculas, ¿no? Luego, digamos, para la manera de proceder del personaje, con sus manejos, su relación con sus trabajadores, la relación de los trabajadores entre ellos, ahí no hizo tanta falta una documentación específica, ¿no? O sea, yo creo que al final, no sé, a todos nos pasan cerca historias de un aroma, sobre todo, ¿no? Una manera de manejarse en algunas empresas. Todos tenemos amigos que padecen situaciones más o menos parecidas a las que cuenta la película, ¿no? Quizá no tan extremas en algún momento, pero no. Yo creo que sale de ahí y de especular con ese personaje, de especular con hasta dónde podría llegar, ¿no? De cómo son esos otros personajes que forman un coro alrededor de él, ¿no? Alrededor del personaje de Bardem, que me parece también, me parece que cada uno de ellos representa algo, son muy interesantes también. Y especular, imaginar, escribir, ¿no? No hay tanta documentación esta vez. Mira, sobre esto que hay muchos personajes y también, enlazándolo con lo que me hablabas del tono de lo necesario, que es ese humor, que no comedia, me vi anoche, no me lo había visto, Un día perfecto. Está bien en Filming, hoy estoy haciendo propaganda de Filming, pero bueno, de lo mejor que se pueda hacer. Un día perfecto en Filming y muchas otras. Y esta mañana lo he escrito a mi primo, que es cooperante de Cruz Roja, es ingeniero, está en Siria. Me decía, por cierto, que si quieres hacer una película que le llames, que él te ayuda. Y usan esta película, me ha dicho él, de referente que la ven, que la ha visto varias veces con otros compañeros, porque se pueden sentir muy identificados porque no es drama, porque el tono les ayuda un montón. ¿Y con quién nos tenemos que identificar en esta película? ¿Quién es el espectador de esta película? Bueno, yo creo que eso que has dicho para mí es muy importante, porque a veces tendemos a ver las cosas desde fuera con un sentido del drama mayor de lo que es la realidad, muchas veces. Yo tenía alguna experiencia trabajando con cooperantes, haciendo documentales, con algunas ONGs en distintas partes del mundo, y yo veía mucho ese humor tan necesario, yo creo que en cualquier momento de la vida, en cualquier parte del mundo, pero todavía más en una zona de conflicto, porque claro, se pasa muy mal. Entonces o lo pasas todo por ese filtro maravilloso que es el humor, o yo creo que sería muy difícil resistir en trabajos como el que hace tu familiar. O sea, que el humor es importante, también lo era en esta. ¿Con quién nos tenemos que identificar aquí? Bueno, yo esto vamos a dejar solo al espectador, pero la película, o sea, yo creo que está escrita para que tú hagas el viaje con su protagonista principal, que es Javier, o sea, es Blanco, el personaje que interpreta a Javier. Él va recorriendo, él se define por oposición con todos los demás personajes, y va recorriendo sus vidas, y nunca mejor dicho, porque de alguna manera va interfiriendo en ellas y entrando en ellas para intentar que todo vaya como es deseable en su intimidad, y así piensa él en su empresa también. Ese era el punto de partida, yo creo que el viaje lo tienes que hacer con él. Te identificas con él, estás de acuerdo en algunas de las cosas que hace, poco a poco quizá vas estando menos de acuerdo, pero yo creo que eso es interesante, ver hasta dónde llega cada uno, ver en qué momento uno dice, bueno, esto ya, no sé si yo lo haría. Eso fue lo que me sugirió a mí la historia cuando nació, y me parece que es un viaje bonito para el espectador. Me encantó eso, el concepto de familia, de la pequeña empresa, que al final para los que estamos en sitios más grandes es lo que llaman salario emocional, pero es tan cierto de darnos, y es tan reconocible por esto, pero cuesta ir con él. Es muy curioso esto, como puedes entrar tanto en una película y a la vez no me voy a poner nunca en sus zapatos, espero. El nombre, por cierto, ¿cómo elegiste el nombre de Blanco? Pues surgió muy al principio, yo creo que esas decisiones en torno a cómo se llama, qué tipo de empresa tiene también, qué tipo de fábrica es, suelen, en mi caso es como que las busco, aparecen muy rápido, casi al comienzo, y supongo que buscaba un nombre blanco, me gusta, es algo que tiene que ver con un color claro, con una cierta limpieza o pureza, como esa empresa de básculas también, donde todo se refiere siempre al equilibrio, a la equidad, al balance, cuando en realidad está retratando una empresa donde lo que menos hay es precisamente eso, no es equilibrio, equidad, balance, donde todo está, donde hay un equilibrio, pero es un equilibrio muy construido a base de pequeñas trampas. Ya para ir terminando, que me temo que tengo que ir acabando, te voy a citar de nuevo, que me vi anoche la entrevista que te hizo Gerardo Sánchez para Días de Cine, y decías, estamos hablando en este caso sobre el cine español, fue a partir de la pregunta sobre los Oscars, y decías que el conjunto de las películas que hacemos, que entra en el cine español en este caso, muestra quiénes somos, pues me gustaría saber qué muestra tu cine, de quién eres tú. Bueno, yo cuando decías, me refería a que cada película que hacemos cuenta un fragmento, un aspecto de la sociedad al final, pero tanto las mías como las de cualquier otro compañero, aunque aparentemente no pueda parecer que no tienen una voluntad, algunas de ellas, yo creo que todas cuentan quiénes somos, en cuanto a quién soy yo, pues no lo sé, si yo lo supiera, o sea, uno hace películas y se muestra en ellas a su pesar, o sea, que no es una voluntad de... Supongo que hay algo en común a todas ellas, pero yo soy el... Como dijo Claudio Rodríguez, el poeta una vez, ¿quién soy yo para practicar mi propia autopsia? O sea, no sería capaz, yo creo que si hay un gusto en todas ellas, en eso sí me identifico por los personajes, por el retrato humano, a mí me interesa mucho, me considero más un retratista que un paisajista, me gusta mucho la persona, me gusta mucho el ser humano, me parece interesante adivinar, pero en la vida también, lo que hay detrás de cada uno, y eso cuando escribes personajes, pues también está, y te ayuda a que no sean personajes monolíticos o maniqueos, que tengan colores, que tengan caras, aspectos ocultos, aspectos más a la vista, yo creo que todos somos así muy complejos, y eso me interesa a la hora de... Eso sí sé que me interesa, el retrato del ser humano en las películas, y en las lecturas que hago también, o sea, que imagino que eso está en algún sitio. Pues nada, muchas gracias, hasta aquí, yo me quedaría aquí un rato más, no podemos, pero ya sabéis, tenéis que ir a ver El Buen Patrón, que se estén en cines, el 15 de octubre, ¿verdad? El 15 de octubre. Pues nada, allí os esperamos, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Te acerco? No es buena idea. La justicia se tapa a los ojos, para no influir en lo que juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también. ¡Sí!